De acá en más, los sonidos de la realidad son los audios de la mañana. Bien, se sancionó la ley de bases que le da amplias facultades a Javier Milei. Vamos a ver cómo las usa ahora para modificar toda la estructura de organigramas y eliminar algunos organismos del Estado, salvo una lista pequeña que quedó protegida. Todo lo demás puede pasar como, por ejemplo, pasó con el Instituto del INADI o el Ministerio de la Mujer, bueno, hay una enorme cantidad de institutos y organismos y dependencia del Estado, bueno, que no sabemos qué suerte van a correr. Quedó a salvo si el CONICET, el ANMAT, el INCUCAI, el INTA, el INCA, el Instituto Malbrán. Hay otros que protestaron porque quedaron afuera de este listado. Ocho empresas quedaron dentro de las empresas privatizables, Aerolíneas Argentinas, Correo, AISA, entre otras. Hay un nuevo régimen de grandes inversiones, vuelve ganancias a partir de 1.800.000 pesos, se elimina el monotributo social, se hacen más difíciles las condiciones para entrar a la jubilación y cambiaron algunas cuestiones de la legislación laboral. Estoy haciendo un resumen veloz, como les conté, a lo largo del programa vamos deteniéndonos en alguno de estos capítulos. De todas maneras, falta la discusión en el Senado, esto es media sanción en la Cámara de Diputados, como que para que vayamos entendiendo la dimensión de lo que se aprobó ayer, que fue un éxito parlamentario para el gobierno, no hay ninguna duda. Después del primer traspié, una fuerza que tiene menos de 40 diputados, mete 140 para la aprobación. Cuando se fue votando por capítulo, en todas las votaciones, se votaron 46 capítulos, salvo en una que había muchos ausentes, no bajó nunca de los 134 votos. Es muchísimo. Es muchísimo. Pensamos que es una fuerza que tiene 37 diputados y sacó por 140 una enorme cantidad de leyes y el paquete fiscal que fue clave para conseguir el apoyo de los gobernadores, ¿no? Y algunos de los votos radicales. El PRO acompañó todo. De hecho, le agradeció especialmente a Cristian Ritondo y a Silvia Lospenato, Javier Milei, en un tuit. Claro, porque Lospenato fue la del armado, de alguna manera, todo el armado teórico, técnico de la sesión. Lo armó Silvia Lospenato, que es del PRO. Y además viene del sector la retista del PRO. Y el PRO festejó muchas de las leyes, muchas de las aprobaciones que se dieron ayer, mucho más que lo que festejaba la libertad avanza. Bien, y los radicales mayoritariamente, salvo Facundo Manes y los diputados que lo siguen, los radicales acompañaron también y, por supuesto, todo el bloque de Pichetto y el peronismo, digamos, no kirchnerista, por llamarlo de alguna manera. A ver, bueno, Guillermo Franco, ¿qué dijo? Porque dijo, esto es fruto de una negociación y del diálogo, de una costura que es muy distinto a los exabruptos que ha tenido Miley en contra del Congreso desde que llegó al poder. ¿Qué dijo Guillermo Franco, el Ministro del Interior? El presidente tiene su personalidad, la va a seguir teniendo. Este es un momento particular donde se aprueba una propuesta legislativa que llevó mucho tiempo de construcción desde antes de la elección y un tiempo de tratamiento, un tiempo de aprendizaje nuestro también, este espacio político que es nuevo y que, como sabemos, durante diciembre, enero, tuvimos algunos traspies, producto de la experiencia, de que éramos nuevos y que... Pero la verdad es que esto no significa que el presidente haya cambiado de su personalidad. Es un presidente, como lo dije varias veces, que tiene convicción, tiene fuerza, expresa sus ideas con absoluta libertad y con mucha vemencia y seguramente vamos a tener otras confrontaciones. Bueno, Guillermo Franco dice, acordamos, pero bueno, no va a cambiar Milley su estilo por esto. Mientras que habla del Senado, ayer el rol de Karina Milley es impresionante, el rol creciente de Karina Milley, porque no es solo que es el jefe para Milley. Ayer se sentó al lado de Guillermo Franco, en el balcón y terminó la sesión, no había terminado la sesión y se fue a almorzar con Victoria Villarroel a solas en el Senado para preparar la discusión que se va a venir a dar ahora en el Senado. ¿Qué va a pasar en el Senado? Ahí es más pareja la distribución de poder porque tiene de 74, 33 el kirchnerismo peronismo. Ahora, ¿a qué apuestan? A que pasen cosas como las que pasaron ayer con los legisladores de Catamarca del peronismo, que ¿qué hicieron? Acompañaron la ley de grandes inversiones porque apuestan al litio, el cobre, las extracciones y las actividades mineras y petroleras. Entonces, el propio Guillermo Franco dijo lo siguiente, escúchenlo con atención. Yo creo que hay un contexto. No quiere decir que los senadores estén todos dispuestos a apoyar la ley. Yo creo que hay que conversar mucho con ellos, hay que explicarles, ya lo hemos hecho en parte, lo vamos a volver a hacer, vamos a hablar con los gobernadores, los senadores seguramente van a entender que estas leyes son importantes para los gobiernos provinciales también. Así que yo siempre tengo la esperanza de que con buen diálogo, con buen entendimiento, se puede llegar a... Bien, dice que hay que hablar con los gobernadores. Tuiteó Cristina Kirchner esta mañana, ¿no? Sí, tuiteó Cristina Kirchner básicamente por el Día del Trabajador, dijo, quiero compartirles el discurso de la diputada Vanessa Silley en la sesión de ayer cuando se trató el capítulo de reforma laboral y trabajo no registrado de la autodenominada Ley de Bases y Reforma Fiscal. Lo que pone es un video, es bastante largo, pero bueno. Escuchemos un tramo del discurso de Vanessa Silley, la diputada que hoy rescata ese discurso, Cristina Kirchner, en sus redes sociales. Y va a generar litigiosidad porque se va a imponer el principio de realidad. Si hay un jefe y cinco empleados, en la realidad, en la ley y en el derecho, hay un jefe y cinco empleados. Pónganle el nombre que quieran, colaboradores, trabajadores independientes, en el derecho del trabajo se impone el principio de la realidad. Y ese principio de la realidad que está normado y además establecido constitucionalmente en el artículo 14 bis, es el que va a primar al momento de reclamar. ¿O ustedes se piensan que un laburante es tonto y no se va a dar cuenta de que tiene un jefe y que no es un colaborador independiente que contribuye a no sé qué del no sé cuánto? Bien, ahí estaban discutiendo la figura que incorpora, ¿no? Ella misma es sindicalista de los trabajadores judiciales, ¿no? La figura que incorpora la idea del colaborador. Sí, esto que hablábamos antes, que permite hasta cinco personas que a través del monotributo trabajen para otra, pero sin tener una relación de dependencia. De esto habló también el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, de manera muy crítica al capítulo de la reforma laboral. Es la quita de derechos laborales y para que se entienda bien, esto permite la absoluta inestabilidad y precariedad de hasta un año de los pibes y pibas que consigan trabajo. No hay un solo artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires y a todos los que la habitan. Así que bueno, la verdad que es un artículo que va contra los derechos, que va contra... Es una ley, ¿no? Que va contra los derechos, contra la soberanía, que produce más desigualdad y que atenta contra el federalismo. Bien, quizás uno de los capítulos más discutidos, ¿no? En el Congreso ayer seguiste todo el debate en particular, ¿no? Sí, a ver, lo que pasó es que el oficialismo logró con todos los acompañantes, todos los bloques que lo acompañaron, no abrir la discusión a los artículos. Eso hizo que se imponga básicamente y que ganara el debate de la ley. Entonces, se discutía por capítulos. Entonces, la ley laboral se discutió toda junta. Claro, la ley laboral se discutía exactamente lo mismo, que le quiten las multas para el trabajo no registrado para esa empresa, como también los colaboradores. Y ahí entró también... Lo que quedó afuera de eso que estaba originalmente era declarar a la educación como una actividad esencial, lo cual buscaba limitar el derecho a huelga a los docentes. Eso quedó afuera. Eso quedó afuera antes de que entrara el proyecto. Le preguntaron a Gabriel Bornoroni, el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, en qué beneficios había para el trabajador en este paquete. ¿Me da un ejemplo concreto de en qué beneficio a los trabajadores? Un ejemplo concreto. El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor... Hoy sumaron impuestos. Claro, hoy sumaron impuestos. Se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar, que son ñoquis, y luego de eso le generamos impuestos para que el trabajador los pague, terminamos en los problemas que ya tuvimos con la inflación. Bien, él mismo es empresario de estaciones de servicio explicando esta situación. El cruce más grande fue Miriam Bregman, ¿no? Estuvo muy encendida la diputada de izquierda diciendo que esto además caía justo en la víspera del primero de mayo. Lindo regalito le están haciendo los trabajadores, no le están dejando el presente para el primero de mayo. La verdad, escandaloso. Exactamente al revés de lo que dice el diputado Pichetto. ¿Cómo? Están volviendo a las normas de la dictadura. ¿Saben quién ideó esto? Videla. El ministro Rodríguez... Diputada, les recuerdo, no es para hacerse visionismo histórico. No, no me empiece a cortar. No me empiece a cortar. No me acorto. Que a Pichetto le dejó de hacer su alegato. Pero habló de los artículos. Ah, no, 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 presidente. No, 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 no. Estoy hablando del tema. ¿Sabe qué voy a recordar? Que esta norma que nos presentan como moderna, aunque me callen, ya le dije, va a tener que traer la seguridad porque yo no me voy a callar. Bueno, se puso picante. Después tuvo un cruce con Adorni, Miriam Bregman, porque Adorni había puesto el vocero presidencial. La izquierda habla de derechos laborales y hay un 45% de informalidad laboral. Y Miriam le puso cobra 4 o 5 millones para hacerse el payaso. Le puso Adorni y Adorni le contestó, sos muy divertida, Miriam. Incluso sos querible. Hoy, la verdad, dentro de tus claras y evidentes limitaciones, te luciste besos. Le puso Adorni a Miriam Bregman. Bueno, una cosa inesperada fue la incorporación de un capítulo que busca grabar de igual manera a todas las empresas tabacaleras que paguen la misma cantidad de impuestos. Eso porque hay un empresario local, Otero, que a través de medidas cautelares está pagando menos impuestos que las multinacionales y tiene la marquilla Redpoint, que es más barata y la vende más barata y ha ido ganando mucho mercado a expensas de las multinacionales que tienen las otras marcas y pagan impuestos más caros. Bueno, la cuestión es que cuando esto baja al recinto se arma un revuelo porque nadie votó mucho, o sea, no votaron en función de sus pertenencias partidarias necesariamente, ¿no? Claro, en realidad esto estaba en la ley bases original. El gobierno después la elimina y quien lo propone ayer para que se trate fue Juan Manuel López, que es de la coalición cívica. Y empezaron a tener que, como la votación era nominal, Menem tuvo, el presidente de la Cámara, tuvo que empezar por nombre y apellido a decirle qué votaba. Cada uno. Cada uno tenía que gritar su voto. Entonces ahí lo que veías es que la libertad avanza, que la había propuesto en un principio. No lo quería. Votó en contra. Votó en contra. La Unión por la Patria se abstuvo en su gran mayoría y los bloques del centro... Salió por ahí. Claro, salió. Con los radicales. ¿Qué decía Germán Martínez, el presidente de Unión por la Patria, cuando se discutía esto? Si acá lo que está pasando, hace varias semanas acá, es que hay un lobby infernal de Tabacarera Zarandí y un lobby infernal de Philip Morris. ¿No lo vamos a decir? ¿No lo vamos a decir? Diputada Cecilia Moró. Presidente, muy brevemente, a las 4 de la tarde planteé que este enchastre entre el lobby de la Papelera Zarandí y el lobby de Philip Morris... Presidente, estoy hablando dando el sentido de mi voto. ¿Pero es que estamos votando, diputada? Después habla. Estoy explicando el sentido de mi voto. Vote, diputada. A las 4 de la tarde advertí en este recinto que el lobby de Papelera Zarandí y el lobby de Philip Morris iba a romper... Diputada, tiene que votar. ...no solo los bloques, sino el Congreso. Terminaron en un enchastre. Bueno, por ahora le pusieron el mismo impuesto. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Sí, y que quede claro que también que mi ley y algo que decían hacer los libertadores tiene la capacidad de vetar la ley. Esa parte de la ley, por lo menos. Bien, mientras tanto hay zozobra en Estados Unidos. La policía entrando a los campos de las universidades. Ya se llevó detenidos a los estudiantes que tomaban una parte del previo de la Universidad de Columbia en Nueva York protestando a esos estudiantes en protestas pro-Palestina denunciando lo que ellos consideran un genocidio tras la muerte de 34.000 palestinos como respuesta de Israel al ataque que sufrió el 7 de octubre por parte de Hamas. UCLA, que es la Universidad de California de Los Ángeles está pidiendo también el ingreso de la policía. Tumultos, ¿cómo no se ven desde el tiempo de la guerra de Vietnam? Cuando estas universidades también fueron sacudidas por las protestas de los estudiantes en aquel momento en contra de la guerra que libraba a Estados Unidos en Vietnam. En este caso los estudiantes exigen que las universidades que tienen fondos que invierten en determinadas acciones de compañías saquen, dejen de tener dinero colocado en empresas con intereses en Israel o que apoyan al gobierno israelí. Se llevaron detenidos esta madrugada. Había habido también tumultos en algunas universidades en París. 6, 7, perdón, y 16 de la mañana de este Día del Trabajador y las Trabajadoras. Bubi, Kaiser Chiefs, máxima para hoy de 19, un día nubladero.